Venga, duda. ¿Puedo utilizar la propiedad y otras veces no utilizo propiedad? Siempre tiene que usar las propiedad. ¿Pero una vez que no utilizo solo en una parte o solo en otra? No, en todo. Y ahora tú como es en todo. Arme casa. Que es ingeniera, bueno, todavía no. Vamos a ver. ¿Vale? O sea, la suma se convierte en multiplicación. Lo estoy poniendo al revés. ¿Qué más reglas hay? Que la n se puede poner arriba, ¿no? Y cuando es una raíz, se pone abajo. Poco más hay. De aquí, poco más. Esas son las reglas que tenéis que saber y ya está. Entonces aquí, aquí no puede tocar nada. ¿Pero por qué? Porque x más 6. Cuando está sumando, está logaritmo de a más logaritmo de b. Si estuvieran multiplicando, si fuera logaritmo de x por 6, sería. Logaritmo de x más logaritmo de 6. Pero ahí no tengo nada. O sea, que no lo paso. No. ¿Pero que el momento te dice que sí pasa eso? No. Cuando está sumando, no. Estará multiplicando. Búscala, búscala. Búscalo tú verás como tengo yo razón. Aquí. Un logaritmo neperiano. ¿Y qué? Da igual si es un logaritmo neperiano. Aquí. Yo lo que había hecho es logaritmo de 10. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y aquí ya lo ha pasado. O sea, ahí está sumando y aquí está restando y lo lleva aquí a hacer el partido. Pero está restando por fuera. No por dentro. Ahí está sumando por dentro. O sea, es logaritmo de todo. Bueno, esta regla. Esto lo he escrito mal. Es esta regla, pero da la vuelta. Bueno, o sea que cuando esté entre parientes y no va a hacer nada. No, no puede. Y cuando ya esté separado, sí. Sí. Cuando está junto no puede hacer nada. A no ser que esté multiplicando. Pero es que no se trata de separarlo. De separarlo, se trata de unirlo. Se trata de reconocer que hay un logaritmo más un logaritmo. Y por una multiplicación hay un logaritmo menos un logaritmo y por una división. Entonces. Truco número uno. ¿Qué hago yo con los números? Logaritmo de 10. Ajá. Porque el logaritmo es en base 10. Entonces el logaritmo de 10 es 1. Y si fuera 2, ¿qué pondría? Logaritmo de 10. Logaritmo de 10. Logaritmo de 10. Logaritmo de 10. Qué bien. Entonces esto sería. ¿Y yo ahí no puedo quitar ya los logaritmos? No. Porque tienes que aplicar la regla de la suma. Si es logaritmo de algo más logaritmo de algo es el logaritmo. Porque no está entre paréntesis. Ahí está. Vale. De esto por esto. ¿Vale? Lo único que tengo que hacer es multiplicar eso y ya lo quito, ¿no? Sí. No me gusta como lo veo, pero bueno. Es que está buscando... Yo no sé si tú entiendes la fórmula. Ahora sí lo puedo quitar. Quita entre comillas. Porque tengo el logaritmo de algo aquí y el logaritmo de algo aquí. El logaritmo de esto es igual al logaritmo de esto. Es porque esto que hay aquí dentro del logaritmo tiene que ser igual que esto. Que hay aquí dentro. Y esto sería... 10x menos 30. Esto quedaría... Menos 9x igual a menos 36. X igual a 4. Logaritmo de 10. Y aquí queda... Hay que ver si se puede hacer, ¿eh? Este sí se puede porque da positivo y este también. Si diera negativo no se podría hacer. Además es verdad. Porque queda el logaritmo de 10 y esto es 1 más 0. O sea que si por ejemplo diera negativo 4, no. No. Y si da siempre positivo, siempre sí. Sí. Pero te pueden dar varias soluciones. Tiene que comprobar que siempre te da positivo dentro del logaritmo. Si no, es que no te vale. Y después...